Lo que tenemos acá son valores normales. Acá tenemos igualmente no la palabra valores, sino la palabra ranges, que podría literalmente, si lo traduzco, es rangos. Rangos normales. Rango de valores, obviamente. Normales. Para poder evaluar justamente los valores que salen en los resultados de un análisis. También puede ser escalas de valores normales, lo podemos traducir. Normal ranges. Entonces, acá habla de los resultados. Results. Los resultados de los blood tests. O sea, de los análisis de sangre. Y dicen que deberían, should, esta palabra medio rara, es should, deberían 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 siempre always siempre Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Estás presente? ¿Estás presente? Entonces, este bien, entonces dice que los resultados de los análisis de sangre de sangre, perdón, deberían siempre deberían o sea, no dice que se hacen así. No, deberían siempre el verbo to be, el verbo ser, ¿sí? Deberían siempre ser interpretados, interpretive, siempre deberían ser interpretados, esto es un texto, ¿de qué manera? Y use, usando, ¿qué cosa? Usando las escalas, los rangos, ranges, escalas, ranges tiene un montón de significados, rangos, escalas, cordilleras, no viene al caso cordillera porque para qué nos va a servir esa traducción, entonces podemos poner rangos o escalas de valores, rangos de valores, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Dayana, ¿no? Dayana Álvarez. Si no mal recuerdo. Muy bien, ahí estamos, ahora te podemos presentar. Muy bien. Entonces, estos son, deberían siempre ser interpretados usando estas escalas de valores, los análisis de Sander. O sea, ¿qué escalas de valores se está refiriendo? A las escalas de valores, según dice el texto, provided, o sea, provistas. Las escalas de valores que les dan ¿quiénes? ¿Quién? El laboratorio de laboratory, ¿sí? Cada laboratorio, aunque parezca mentira, no todos los laboratorios trabajan con la misma escala de valores, vos decís, guap, ¿qué pasa acá? ¿todo deberían? No, ¿todo no? No, acá, señor, trabajamos con otra escala. pero yo vendo otro, bueno, acá es distinto, señor. Entonces, a veces te mareas, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó, pero bueno. Entonces, siempre hay que interpretar los resultados que les dan a ustedes en los informes de los análisis de sangre según las escalas de valores de ese laboratorio, que generalmente vienen ya impresos en el informe, valores normales de tal y tal, ¿sí? Está como facilitada la cosa, ya tienen una plantilla, entonces quienes hacen los informes, quienes completan los informes en el laboratorio, ya directamente completan la plantilla, completan los números, todo eso, y después, sello y firma de la bioquímica, ¿sí? Siempre. La cabecilla del laboratorio, bioquímica o bioquímico. Bien. Entonces, provistos por el laboratorio, que ejecutó performt, o que llevó a cabo el verbo performt, si nosotros lo tenemos, lo tomamos sin la ed, hasta ahí, performt, quiere decir realizar, ejecutar, llevar a cabo, ¿sí? Bien. Entonces, usando los valores, las escalas de valores provistos por el laboratorio que llevó a cabo el análisis, o la prueba, ¿sí? The test. Bien. Y acá lo que tenemos son escalas de valores, ¿sí? Ranges, de ejemplo, como ejemplo, orientativas. Van a encontrar en algunas publicaciones, en algunos libros, que quizás son otras, aproximadas, en algunos otros lados, van a, capaz que cuentan estos mismos valores, son aproximados, ¿sí? Por eso son de ejemplo. Entonces, los valores de ejemplo are shown, se muestran, ¿sí? O son mostrados. Esta palabra, shown, quiere decir mostrados, ¿sí? deriva de este verbo hasta la W, show, que es mostrar, ¿sí? Bien. Y la palabra below, quiere decir debajo, es una preposición. Below, debajo, debajo de, o directamente debajo. Bien. Estos son algunos valores de ejemplo, escalas de valores descrito. Perdón, no, preposición no, below, below es otra cosa. Bueno, lo importante, test, prueba, o análisis, ¿sí? El nombre, low, en inglés, quiere decir bajo, o sea, valor, vendría a ser, esta columna muestra el valor más bajo permitido, ¿sí? O el valor más bajo normal. Vieron que dice valores normales entre tal número y tal número, ¿no? Este vendría a ser el valor normal admitido más bajo, y high, que quiere decir alto, vendría a ser el valor más alto normal admitido. Si me voy más, si me sale algo más bajo, el valor más bajo, algo pasa. Y lo mismo si me sale algo más alto del valor más bajo normal, algo pasa también, ¿sí? Los extremos nunca son muertos. Aquí tenemos la columna unit, que quiere decir unidad, me muestra en qué unidad está medido o se puede llegar a medir en qué unidad se mide ese análisis, ¿sí? y esta última columna comments, comentarios, ¿sí? Por si hay algo para aclarar ahí, que hay dos análisis que tienen algún comentario para aclarar ciertas cosas. Bien, empezamos entonces. Sodium, acá está el elemento químico, que seguramente les recuerda mucho a la tabla periódica, yo sé que a ustedes les encanta, ¿sí? Todo lo de la tabla periódica, los elementos y todo lo demás. Sodium, viene del latín, utiliza el inglés técnico, el mismo, la misma palabra que el latín, sodium, sodium, sodio, ¿sí? Cuando se mide sodio, estos son los valores normales, entre 134 y 145 minimol por litro, si mal no recuerdo, minimol, sí, minimol, minimol por litro, ¿sí? Minimol, que es esta medida, la barra sería el por, minimol por y la L mayúscula litro, ¿sí? Bien, digamos que ustedes saben que yo no soy bioquímico, no soy químico ni nada de eso, digamos que por eso digo, es así y a veces hasta yo me pregunto. Sodio, potasio, potasio, la prueba de potasio, muy importante, ¿sí? valor al líquido, valores, rango de valores normales de 3,5 a 5 minimol por litro también, ¿sí? urea, urea, ¿sí? Valores normales entre 2,5 y 6,4 minimol por litro, o sea, esto es para la prueba de nitrógeno, ¿sí? ureico en sangre, black, urea, nitrogen o nitrogen, ¿sí? Nitrógeno, entonces nitrogen, urea, ureico en sangre, black, ¿sí? Bien, esta prueba se puede medir en dos unidades, como vimos recién, en minimol por litro o también se puede medir en miligramos, ¿sí? Miligramos por decilitro, ¿sí? miligramos por decilitro. Entonces, esto es un poco inquilumbado, pero simplemente va a mostrar valores y unidades nada más, no es otra cosa, ¿sí? Bien, no me maten. Entonces, la prueba de urea, ¿sí? La pueden medir, puede estar medida según el laboratorio en miligramos por litro o miligramos por decilitro, ¿sí? Cuando es por miligramos por decilitro, los valores normales son entre 15 y 40 miligramos por decilitro. Bien. Bien. Siguiente. Hola, profesor, perdón, se ve un poco tarde. No, hay problema. Antes pongo el presente. Bien. Luego de la prueba de urea, de nitrógeno urea y con sangre, la prueba tenemos también que se para medir, que se mide según el laboratorio con distintas medidas para la redundancia, tenemos creatinine, la prueba de creatinina, ¿sí? La prueba de creatinina dice, y acá tenemos la palabra male, masculino, valores para personas del sexo masculino, ¿sí? Y creatinine, creatinina, valores de referencia para, dice, female, persona del sexo femenino, ¿sí? Male, masculino, female, femenino, ¿sí? Bien. Los valores son distintos. Por ejemplo, si los medimos en esta unidad que es micromol, fíjense, esta letra griega es muy rara, se lo pronuncia micro, ¿sí? Micromol por litro. Si lo medimos en micromol por litro, que es esta medida, los valores normales son para una persona de sexo masculino entre 62 y 115 micromol por litro, ¿sí? Si es para una persona de sexo femenino, female, los valores normales son entre 53 y 97 micromol ¿sí? Por litro, ¿sí? Ahora, también se puede medir en miligramos por decilitro, ¿sí? Es una medida que ya había aparecido acá en el anáxis de urea. ¿sí? Entonces, la prueba de creatinina para personas de sexo masculino, male, si se realiza con medición en miligramos por decilitro, ¿sí? Los valores normales son entre 0,7 y 1,3 miligramos por decilitro. Y los valores normales, vamos a decir, para una persona de sexo femenino son entre 0,6 y 1,2 miligramos por decilitro, ¿sí? Así que depende del laboratorio qué forma de medición tenga son los valores micromol por litro o miligramos por decilitro. decilitro. Tenemos aquí el examen, el análisis o la prueba de glucosa, glucose, glucose, glucosa en qué? Dice, fasting, la palabra en inglés para ayuno, glucosa en ayunas, ¿sí? Glucosa en ayunas se podría traducir, ¿sí? Fasten, fasting es el ayuno, ¿sí? Entonces, nosotros acá en Argentina decimos glucosa cuando se mide en ayunas, ¿sí? Generalmente las hacen ir en ayunas y se puede medir también en dos medidas distintas, se puede medir en minimol por litro o en miligramos por decilitro, ¿sí? Yo la he visto generalmente donde yo me he ido siempre a hacer los análisis siempre la medían en miligramos por decilitro, ¿sí? Pero bueno, depende de cada laboratorio como les dirige antes, ¿no? Entonces, glucosa en ayunas valores normales entre 3,9 a 5,8 minimol por litro o entre 70 y 120 miligramos por decilitro. Esto de glucosa hay valores que van variando como les dije al principio. En algunos laboratorios les van a decir que los valores normales el piso no es 70, ¿sí? Sino que es un poco menos o un poco más y el techo no es 120 sino que es un poco menos o un poco más de ahí que sean escala de valores de ejemplo nada más, ¿sí? Este análisis también tiene que ver por eso dice see also ver también por si están justamente viendo otras cosas relacionadas a este estudio ¿sí? Este estudio que también a veces va de la mano con la prueba de glucosa que es la prueba de glicated hemoglobin ¿sí? Habíamos visto que hemoglobin era hemoglobina es hemoglobina y glicated viene de glication glicación hemoglobina glicosilada ¿sí? Hemoglobina glicosilada ¿bien? Este así que bueno generalmente si mandan a hacer un estudio de glucosa es muy probable es muy probable que manden a hacerles también un análisis para la hemoglobina glicosilada para ver si alguna proteína o algún lípido tiene añadida alguna partícula de glucosa ¿sí? Lo cual determinaría según la cantidad de hemoglobina glicosilada en individuos que dicen no saber o que se sabe que no tienen diabetes capaz que según los valores de hemoglobina glicosilada que haya puede haber riesgos en esos individuos no diabéticos de alguna enfermedad cardiovascular por eso también a veces se manda a hacer la hemoglobina glicosilada no sé si alguna de ustedes alguna vez este va a hacer ese estudio pero sirve más que nada muy sintéticamente hablando para eso ¿sí? bien se puede llegar a detectar alguna punta de enfermedad cardiovascular con la hemoglobina glicosilada bien bueno esta entonces era la fue la tabla de valores normales ¿sí? o escala de valores o rangos ¿sí? normales en algunos de los análisis de sangre más comunes ¿sí? bien 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 vamos a continuar ahora con un cuadro de abreviaturas comunes donde aquí tenemos la palabra abbreviations abbreviations como abreviaturas ¿sí? y la palabra common common como la palabra comunes o común o comunes de acuerdo al sustantivo ¿sí? common en inglés británico en inglés americano dicen common ¿sí? la ola pronuncia en este caso un poco más abierta ¿sí? abreviaturas comunes ¿sí? de algunos análisis vamos a ver dice upon completion upon quiere decir entre muchas otras cosas después de tras ¿sí? upon completion ¿sí? después de la finalización o tras la finalización completion entonces quiere decir finalización ¿sí? después de la finalización ¿de qué? de un análisis blood chest análisis de un análisis de pruebas de sangre ¿sí? una vez que se termina entonces les dicen bueno venga a buscar los resultados al día bueno entonces ahí los pacientes patients may may pueden este es el verbo poder así tipo hay una posibilidad los pacientes pueden llegar a recibir pueden llegar a ¿sí? a que a recibir recibir ¿sí? una vez que se terminan los análisis ¿sí? cuando ya terminaron de sacar sangre todo ¿sí? le dieron el algodoncito le pusieron la cintita adhesiva todo eso todas esas cosas tan hermosas los pacientes pueden recibir como les dije eh el report un informe un reporte un informe ¿sí? también esos dos significados pueden recibir un reporte un informe ¿con qué? con abreviaturas apreviations ¿de qué? de los análisis de sangre a veces ni entendemos pero bueno por eso es que está el cuadro este de abreviaturas que vamos a empezar a ver entonces perdón entonces se muestran are shown se muestran debajo below otra vez aparece el se muestran debajo ¿qué cosa? ejemplos examples ¿sí? ¿de qué? de abreviaturas de análisis de sangre de blood test comunes ¿sí? esta parte también es interesante porque ustedes más adelante quizás ahora y si no ya a partir del segundo año ya lo van a ver quizás un poquito más seguido en español obviamente pero lo van a ver bien tenemos el cuadro cuya primera columna dice abreviation abreviatura la segunda columna dice stands for ¿sí? o sea es la abreviatura de qué ¿no? significa ¿sí? stands for se podría traducir como significa ¿sí? y la tercera columna que es description la descripción bien algunas abreviaturas quizás ustedes ya las conocen quizás el primer el primer este análisis HDL que viene generalmente junto con el LDL ¿sí? pero ¿cuál es? a ver es una sigla es una abreviatura es una sigla HDL es una sigla en inglés de High Density la H de High Alta la D de Density Densidad y la L de Lipoprotein Lipoprotein Lipoproteina Lipoproteina de Alta Densidad ¿sí? entonces en análisis de HDL es un análisis de la lipoproteina de Alta Densidad o sea ¿qué es lo que mide este análisis? el nivel Level de de Good cholesterol o sea el colesterol entre comillas bueno por eso es el de alta densidad este análisis mide el nivel de colesterol de colesterol bueno into blood en la sangre ¿sí? Ratio ¿qué es este ratio? Ratio quiere decir la comparación o más que nada la comparación ¿sí? de los niveles de HDL ¿sí? de colesterol bueno y LDL colesterol malo esa comparación o sea a ver qué proporción más que comparación ratio también pueden agregar la traducción como proporción que nos dice que la proporción del nivel de colesterol de HDL al nivel de LDL esa proporción es usualmente usually more más significante es más significante usualmente más significante o más significativa ¿sí? than que es usualmente esa proporción es más significativa que 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 los valores values ¿sí? y los valores reales actual aunque parecen actual ¿sí? en realidad actual en inglés lo traducimos como real ¿sí? entonces el HDL el análisis de HDL mide el nivel de colesterol bueno en la sangre y nos aclara el texto que la proporción de HDL en relación a la proporción de HDL es en general ¿sí? más significativa que los valores reales de cada uno de estos análisis ¿sí? a ver qué diferencia hay entre ambos por eso se habla de proporciones ¿sí? bien y aquí si hablábamos de la lipoproteína de alta densidad acá tenemos el análisis de la lipoproteína de baja densidad low la primera L acá es por la palabra low que ya vimos que quiere decir bajo baja ¿sí? entonces acá es el análisis de la low density lipoprotein de la lipoproteína de baja densidad ¿sí? lo que los doctores llaman para que nosotros lo podamos entender mejor en criollo como yo el nivel de colesterol malo acá tenemos la palabra malo en inglés bad ¿sí? bad ¿sí? colesterol el colesterol malo nivel de colesterol malo en la sangre fíjense que lo demás es igual a lo que yo expliqué arriba ¿sí? así que siempre en vez de fijarse individualmente generalmente los doctores lo que hacen es fijarse en la proporción ratio ¿sí? bien igualmente es un análisis muy importante el tema de la parte de colesterol para ver si no tienen colesterolemia o hipercolesterolemia perdón hipercolesterolemia ¿sí? se lleva muy por arriba de los valores de esa proporción ¿sí? bien luego tenemos este análisis CRP CRD C reactive reactive perdón C reactive y la P de protein ¿sí? proteína protein C reactive C reactiva C reactiva ¿sí? hablando bien ¿qué es la prueba de la proteína C reactiva? en español la abreviatura es distinta ¿sí? por si les interesa saber en español la abreviatura es PCR ¿sí? la proteína C reactiva mide el nivel de proteína C reactiva en sangre obviamente ¿qué es la PCR? es una proteína que la produce el hígado ¿sí? y que se envía a lo que es el torrente sanguíneo en respuesta a una inflamación ¿sí? que puede llegar a tener el cuerpo por lo que sea por una lesión por una lesión por una infección ¿sí? puede ser causada también por algún trastorno autoinmune o por alguna enfermedad crónica ¿sí? generalmente los niveles son bajos de proteína C reactiva cuando salen niveles altos en el análisis pueden ser indicios de alguna infección grave o de algún otro trastorno ¿sí? bien entonces fíjense aquí dice level of inflammation nivel de inflamación esa es la palabra en inglés para inflamación inflammation inflammation es muy similar ¿sí? ¿sí? entonces nivel de inflamación acá esta palabra está mal tipeada debería ser después la voy a editar tiene que ver nivel de inflamación en el cuerpo dice si if esta palabra if es el si condicional el si sin acento si el sistema ¿qué sistema? el sistema inmunológico inmune si el sistema inmunológico está ¿está haciendo qué? está combatiendo fighting si el sistema inmunológico está combatiendo ¿qué cosa? una infection una infección o una illness o una enfermedad como dijimos recién el CRP o el PCR en español will be será este es el verbo to be en futuro will be el nivel de PCR será mayor o más alto ¿sí? higher quiere decir mayor o más alto no de altura sino de nivel luego de la prueba de proteína C reactiva tenemos algo que ya habíamos visto anteriormente que es la sigla CBC que hace referencia a este análisis Complete Blood Count que es el famoso hemograma completo la C es de Complete la B larga es de Blood ¿sí? y la C final es de Count en el Reino Unido ¿sí? UK en el Reino Unido las siglas son F B larga C porque en vez de Complete le ponen Full en vez de Completo le ponen en vez de Completo le ponen la palabra Full que quiere decir lleno ¿sí? también Completo se le puede traducir ¿sí? en ambos casos estamos hablando del CBC o FBC de un hemograma completo ¿qué es el hemograma completo? lo habíamos visto ya pero vamos a ver lo que dice acá es un análisis de 15 dice diferentes análisis de sangre ¿sí? que provee información información esto en cualquier momento se corta ¿sí? volvemos a entrar si se corta por favor ¿sí? para proveer información sobre la salud health ¿sí? la salud en general overall overall quiere decir en general ¿sí? bueno antes de que se corte ok eso ¿sí? 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 ¿sí?